Amén, eres más que mi amor, la razón de mi existir. Eres más que mi amor, la razón de mi existir. Si aún así no estás conmigo, estás tan lejos, ¿dónde estarás? Quisiera verte, quisiera hablarte, es tan difícil vivir sin ti. Quisiera en verdad, sientes amor por mí, deja mis brazos, no me vayas a amar.